A ver, Munchi, te vas a tomar unas vacaciones, ¿vale? Vamos a dejar que pase un poquito la primavera, que te recuperes de tu alergia, así que... Sí, te puedes marchar. Jo, pensaba que te ibas a tirar a mis pies para suplicarme que me quede, aunque puede que no lo merezca. ¡Madre mía! Es que esta frase resume toda la trama de la serie desde el capítulo en que entró Munchi. ¡Hola, animalitas cruxineros! ¡Soy Leven! Y hoy os traigo un nuevo vídeo de Animal Crossing New Leaf. ¡Welcome, Ánimo! Chicos, tengo que deciros que el último capítulo, el anterior a este, fue uno de mis capítulos preferidos. Estaba editándolo y me estaba riendo todo el rato. De verdad, yo ya no sé si la relación que tengo con Munchi me hace sufrir o me hace reír hasta niveles insospechados. Mira, ahí está. Es que está tan bonita. ¡Maldita sea! Es como volver al instituto, de verdad, y ver la chica esa tan bonita que está saliendo con el chico que te gusta. ¿Dónde estás? Dulce. ¿Qué te he visto? ¡Ay, dulce! ¿Qué tal? ¿Qué te había visto? ¡Hola, cielo! Los chakras me dicen que hoy será un buen día, cariño. Ojalá, ojalá sea cierto. Lo que pasa es que se me acaba de olvidar una cosita dulce y tengo que hacerlo ahora mismo. Tengo que enviar unos saluditos a esos animalitos cruzineros que se han hecho con el pack de stickers del event de la comunidad de Amino. Un saludo y un besazo para Anna-chan, Natalia y Gabriel. Muchísimas gracias por seguir la serie de Animal Crossing y muchísimas gracias por haceros con el pack de stickers. Y ahora sí, Dulce, cuéntame. Y bien, cariño, ¿querías preguntarme algo? Dulce. ¿Qué hay entre tú y Munchi? Directamente. He hecho un curso de panadería y me examino dentro de poco. Vaya, es una información totalmente nueva. Me encanta hornear pan en casa. El olor a pan recién hecho es una verdadera maravilla. Oh, qué mona. Si es que no puedo competir contra ella. Si es que no puedo. Acabo de ver una mariposa de las caras. Me ha parecido... ¿Era una alas de pájaro ver por aquí? No lo sé. Que no sé. Es que no puedo. No puedo odiar a Dulce porque es tan bonita y es tan mona que por mucho que me haga sufrir y que la envidie y que esté celosa de ella, no puedo. Bueno, bueno, repollín. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo sin verte? Soy el number one. Hace un tiempo perfecto para salir a tomar el aire a mi bola. Dime, ¿te echo una mano con algo? Hablemos. Repollo. Yo me gustaría sustituir mi montón de billetes. No, ¿en serio? ¿Has dejado la vida delictiva? Por cualquier otra cosa. Avísame si se te ocurre algo, ñami. Vale, estamos hablando de un objeto que se pone sobre otra cosa. Montón de billetes. Me ha encantado eso. Quiero sustituir mi montón de billetes. Chicos, hoy tengo que contaros algunas cositas. Para los fans de Animal Crossing estamos de celebración, chicos. Y es que esta semana la he bautizado como la semana de Animal Crossing. Voy a sentarme por aquí. Y es que estoy alucinada. Últimamente la serie más apoyada del canal está siendo Animal Crossing. Os está gustando mucho cada capítulo. Tengo un montón de comentarios. Es la serie más vista de todas las que hay ahora mismo. Así que eso lo vamos a celebrar. Esta semana, la semana de Animal Crossing, vamos a contar con tres vídeos de Animal Crossing. No van a ser los tres de New Leaf, pero atención, porque hoy tenemos capítulo de Animal Crossing New Leaf. También vamos a tener unboxing de la serie 2, de las cartas amigo de la serie 2. Ya veremos si consigo completar toda la serie. Y además vamos a tener un capítulo de Animal Crossing Happy Home Designer. Y es que chicos, ya sabéis que después de hacer un unboxing y después de esparcir mi bullying a diferentes vecinitos, pobrecillos míos, me toca hacer el camino de la vergüenza y la redención y del perdón a alguno de esos vecinos a los que yo le he estado haciendo bullying en el unboxing. Pero eso lo vais a decidir vosotros, chicos. Os traigo cuatro posibilidades. Cuatro animalitos posibles en los que en el último vídeo de unboxing yo me estuve riendo de ellos. Pobrecillos. Así que me toca hacerles casita. Pero quiero que lo decidáis vosotros. ¿Queréis saber qué cuatro animalitos son? Voy a sentarme aquí en el rincón de la confesión. Y la sinceridad. Vale, en el anterior vídeo de unboxing estuve metiéndome con cuatro pobres animalitos por su aspecto, por su forma de ser, porque no los puedo soportar. Así que toca el momento de intentar que me perdonen y hacerles una casita. Vale, tenéis que elegir entre... Opción uno, Alex. Sabéis todos por qué. Opción dos, Tiffany. Vale, la conejita que para mí era contenido no family friendly de Animal Crossing. Que por cierto, he recibido comentarios diciéndome que es su vecina favorita y que no me meta con ella. Me encanta, chicos, porque no importa qué vecino elijas de Animal Crossing, puedes elegir cualquiera. Y encontrarás siempre personas que te digan que es su favorito. Eso es lo más hermoso que me puedo encontrar en Animal Crossing, de verdad. Para gustos los vecinos. Tercera opción. Ankita. Bueno, sus labios. También he recibido comentarios diciéndome, Leven en persona brillan igual. Me encanta. También es otra opción. Y por último, casi creo que es mi favorito. Nicolás. Que no sé si es una mezcla de vampiro, de conejo o qué es. Pero bueno, chicos, os voy a dejar aquí al lado una encuesta, ¿vale? En la parte superior de la pantalla, en la parte derecha, tenéis una I latina. Le dais a esa I y se despliega la encuesta. Elegid a quién queréis que le hagamos una casita. A Alex, a Tiffany, a Ankita o a Nicolás. Y a ver si conseguimos su perdón. Bueno, a ver si lo consigo yo. ¿Qué me estuve metiendo con ellos durante la boxing? Bueno, chicos, pues esa va a ser la semana de Animal Crossing en el canal. Espero que os guste mucho el contenido. Y yo voy a hablar con Aristo porque no puede ser que lo vea y que no hable con él. Amiga Super L, ¿qué has hecho estos días? Juraría que no hemos hablado desde hace por lo menos una semana o más. ¿Puede ser, Aristo? Puede ser. La verdad es que la semana pasada fue, o sea, de trabajo hasta arriba. Creo que has crecido y todo. Gracias por el detalle. Bueno, más quisiera. ¡Ah, qué troll, Aristo! ¡Qué feo! ¿Y tú qué? ¿Has crecido? Eh, Super L, ¿qué te cuentas, jovenzuela? ¿Hablamos, Aristo? ¿Qué te cuentas tú? ¿Sabes que el deseo de cumpleaños de SAG es volver a subir vídeos a YouTube? Conociéndolo no me sorprenderé. Nada, el día que se cumpla, jovenzuela. Pues yo te digo que yo me sorprendería muchísimo. No te digo nada y te lo digo todo. Vale, voy a desenterrar Bambú. Y es que, chicos, conforme estaba editando el vídeo y de repente vi dónde estaba plantando el bambú, dije, madre mía, Leven, madre mía, que pareces nueva en Animal Crossing. Y luego, con razón, tenía un montón de comentarios de gente diciéndome, Leven, ese bambú al lado de la piedra no va a crecer. Leven, ese bambú al lado del otro bambú no va a crecer. Así que todavía no he ido a la zona, pero sé lo que me voy a encontrar. Ahí, por favor. Pero bueno, vamos a ver, que se lo quiero desenterrar esto. Aunque la verdad es que lo desentierro o no, va a desaparecer. Vale, la verdad es que el primer comentario de todos que recibí fue un... ¡Ay, está pescando un ketchup! ¿Qué te cuentas, ketchup? ¿Qué pescas? Estoy intentando hipnotizar a ese pez. No me desconcentres. Vale, ahí te quedas. Bueno, el primer comentario que recibí no fue un comentario en sí, sino un WhatsApp que me envió Space diciéndome, Leven, el bambú no crece al lado del bambú. Y yo, ya, Space, cállate. Ya lo sé. Conforme estaba editando el vídeo, me estaba dando cuenta de todo. Y yo decía, ¿pero por qué? ¿Por qué Leven te estabas dando cuenta de lo que está pasando? Y es que, chicos, no sabéis lo que es estar jugando. Estar pensando en lo que tengo que comentar. En que no se me olvide contaros nada de las cosas que os quiero contar. Y al final, pues nada, la lío. La lío, parda. Vale, a ver. ¿Qué hacemos? Para que crecieran, debería hacer un camino que llegara hasta aquí, por lo menos. Y yo creo que es demasiada zona para la zona oriental. Vamos a ver. Sería aquí bambú, aquí flores y aquí bambú. Y entonces aquí bambú también. Pero claro, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Me habéis dicho también que ponga flores blancas y negras. A ver, esto lo quitamos. Porque de hecho, da igual. Lo quite o no, ya os digo que el bambú echado a perder acaba desapareciendo. Vamos a ver. Quito esta flor. Vale. Plantamos aquí el bambú. Pero es que me parece que se va a quedar demasiada zona de bambú. Enterramos. Vale, quito esta de aquí. Y también sería esta de aquí. Vamos a ver. Entonces, no tengo bambú suficiente. No sé si en la tienda habrá. Que también me interesa, por cierto, ver si por un casual encuentro algo para repollo. Porque cambiar su fajo de billetes, no, como he dicho, su montaña de billetes o su montón de billetes no va a ser tarea fácil. O sea, ¿con qué lo sustituyo? Otra cosa. Al estar aquí el árbol, no puedo poner nada de bambú por aquí. Es que esto es horrible. O sea, ¿con qué? Claro, ¿qué hago? Si fueran, si fueran matorrales, sí podría. No sé qué hacer. Voy a tocar la campana. No sé qué hacer. Porque sí que bambú es lo suyo en la zona oriental. Es que tiene todo el sentido del mundo. Bueno, voy a intentarlo, ¿vale? Vamos a ampliar la zona. Vamos a ponerlo por aquí. Y lo que haremos por esta zona de aquí quizás será poner flores. Porque de otra forma, ¿no? O arbustos o flores. Es lo que hay. Vale. Bueno, pues mira, chicos. Me voy a la zona comercial. Con dos misiones. Voy a buscar bambú. Espero que haya a la venta. Porque no sé si todos los días hay. Creo que va cambiando. A lo mejor es un invent que me estoy pegando. Pero es que mirad. Es que siempre está aquí. Y alguien me dijo que si dejaba de salir Alex, saldría Amparo. No sé si era otro invent o era algo que quería esa persona que pasara. O si es real. Pero es verdad que en la zona comercial nunca me salen Amparo, por ejemplo, o Fauna. Que son vecinas que me encantaría volver a ver. Y solamente me sale la gente. Y está siempre. Siempre. Pero si es Leven. No me digas, Alex. Qué sorpresa. Hoy me ha dado por venir a hacer unas compras. Sí, claro. Chocolate. De verdad. Siempre está Luna. Siempre está Aida. Siempre está Coco Loca. O está la rana esta. También un poco fea. Y Alex, mirad. No miréis el culo de Alex. Es que es imposible no mirarlo. Pero siempre estás aquí, Alex. Comprar está bien cuando nadie te mete prisa. A mí me gusta hacerlo todo con calma. Bueno, sobre todo el irse fuera de este pueblo. Eso sí que se está tomando con calma. En fin, chicos. Vamos a ver si hay bambú a la venta. A ver. ¿Cómo estamos, Nendo? Bienvenida, bienvenida. Sí, gracias. A ver. Sí, tenemos bambú a la venta. Vale. Voy a comprarlo. Sí, abrote bambú. Me lo voy a llevar. Y creo que también... No sé cómo voy despacio. Déjame que vea. Porque también tengo que comprar para repollo. Así que déjame que vea. Sí, tengo espacio suficiente. Vamos a comprar matorrales. Tenemos aquí Hortensia Rosa Joven. Voy a comprar. Me interesa poner por esa zona también arbustos que tengan las hojas oscuras. También olivo oloroso. Creo que el olivo oloroso es de hoja oscura. No estoy muy segura. Tendría que mirar mi guía. Vale. Y vamos a ver la planta de arriba. Por aquí no tenemos nada, ¿no? Vamos a plantar arriba para ver si encontramos algo para repollo. Tiene que ser algo que se ponga encima de otra cosa. Vamos a ver. ¿Otra vez el psicogenerador? No, no, no. Que ya lo he puesto a la venta. Y estoy casi segura de que tiene ya uno surfín. Ya veremos si lo quiere comprar. Vale. Hay una tabla de planchar y aquí está Coco Loca. Coco Loca, ¿tú puedes conseguir que se vaya Alex, por favor, de mi vida? Hola, pequeña Leven. ¿Cómo tú por aquí? Yo he venido a dar una vuelta y de paso estoy aprovechando para hacer algunos recados. Vale. Podría ser la manzana, pero es que, aunque es bonito, digamos que no es algo que me dice... O sea, que no grita repollo por todas partes. Vamos arriba, aunque seguramente de gracia no pueda comprar nada porque no lo puedo permitir. Ahora mismo, ¿no? Y tampoco... Fíjate, está la serie princesa. Tampoco... No sé si esto le gustaría algo a repollo. Ahora mismo no hay nada de las cosas que se pueden poner encima de otras cosas. Bueno, igualmente, nada. La serie de princesa no creo que le gustara a repollo. Vale. No hemos tenido suerte en las galerías. Me quedaría por ver... Es que de verdad, ¿eh? Me quedaría por ver los objetos perdidos y bártulos. Aunque también podría mirar si tengo algo en el armario de casa. Bueno, a ver, objetos perdidos. A ver, ¿qué tenemos por aquí? ¿Setas? ¿En serio? ¿Pero por qué traen setas? Déjenme las setas, gente. Un champiñón redondo. ¿Quieres llevártelo? Para mí. ¿Pero por qué recogen mis vecinos los champiñones? No hace falta, de verdad. ¿A vosotros os pasa eso? Porque a mí nunca me había pasado. Tantos tenemos por el pueblo que dicen... Esto de esta porquería voy a llevar los objetos perdidos. Nada, me los llevo. Me gusta tener champiñones por el pueblo, sinceramente. No sé. No sé por qué han pensado que podría ser un objeto perdido. A ver, no hay ningún mueble ahora mismo a la venta. Solamente hay... Bueno, a la venta. En objetos perdidos. Solamente habían trampas y semillas. Vale, a ver, también tengo que hablar con Canela. Porque ya ha conseguido quitar la... Uy, tengo cupones vecinales. No sé qué he podido hacer. Vale, ¿cuántos cupones tenemos? La friolera de un cupón. Toma. Que... No sé qué estaba diciendo. Vale, que ya ha conseguido, Canela, quitar la farola. Así que vamos a ver si puedo construir ya la hamaca. Bueno, hamaca o tumbona. No estoy muy segura cómo se llama. Canela, ya he visto que has hecho un trabajo fetén quitando la farola. Hola, alcaldesa Leven. ¿Puedo ayudarte en algo? Sí. Quiero hacer un proyecto municipal, ¿vale? Quiero trabajar en uno nuevo. Así que despliégame el catálogo. Porque yo creo que volvemos a desbloquear todas las posibilidades. Vale. No quiero ningún banco. Vale. Lo que quiero es una hamaca o tumbona. No, la hamaca no es. La hamaca es la de repollo. Quiero la tumbona esta. Que no sé si me vas a dejar. La verdad es que el espacio es muy pequeñito. Y seguramente me tengo que quitar alguna planta. Y cuando digo planta me refiero a arbusto, claro. Vale, Canela. Sígueme. Vamos a ver si por el camino también me encuentro a cierta ardilla con la que tengo que tener unas palabras. Vale. Otra cosa que podría quitar, aunque es bonito, es este banco porque no lo uso nunca. Este rincón también lo tengo un poco... Maldita sea. ¡Mira Canela como sufre por mí! ¡Canela! ¿Ves lo que tengo que aguantar? O sea, estos son mis vecinos, ¿sabes? Así me agradecen. Que tenga el polo tan limpio. Mentira. Vale, a ver. Ese banco que no utilizo nunca y aunque es muy bonito, pues no le veo mucho sentido. Repollo. Ya he hablado contigo. Arizo también. Estaría bien que hablaréis entre vosotros, pero no queréis. Vale, a ver. Vente para acá, Canela. Porque la zona la tengo ya elegida. Lo que no sé es si se podrá. Porque el espacio es un poquito reducido. Vamos a ver. Por aquí. No te asustes, ¿vale? Esto tiene que ver con la guarida de surfín. Vale, la zona es esta. En concreto. Era vertical, ¿verdad? O sea, sería perfecto, ¿vale? Si pudiera ponerse desde aquí, desde este trébol hasta aquí. ¿Vale? Sería súper perfecto. Porque de otra forma tendría que quitar cosas. Vale, me voy a poner aquí. Me dijisteis que tenía que ponerme justo debajo de donde quiero que se ponga el giroide. Canela, ve, ¿eh? Acercate un poco. A ver, vente para acá. Vale, Canela. ¿Qué te parece si lo ponemos ahí dos al trébol? Me va a decir que no, que tu tía. ¿Cómo lo ves? No me lo creo, no me lo creo, no me lo creo, no me lo creo. Se va a poner en... Ah, no. Ha dicho a ver, a ver. Ha dicho a ver, a ver. Pero no. Cuando dice a ver, a ver, no es que sí. A ver, un poco más arriba. A ver. Aquí. Vale. Ajá. ¿Quieres colocar? Sí. ¿Cómo lo ves? Cuando dice a ver, a ver. Yo estaba segura de que decía que sí. Vale. ¿Qué me vas a tener que quitar? A ver. No, me quitas todo el camino. ¿Ves? Te pones justo encima del trébol. No, yo quería sobre el trébol. No. No del todo, Canela. Me gustaría que no me quitaras arbustos. Ya sé que va a ser difícil. A ver, un poquito. Canela, enróllate. Canela. Por aquí. Venga, va. Me va a decir que no otra vez. Porque me lo ha dicho ya. A ver. Ay, no. Si dice una vez a ver, es que no. Si dice dos veces a ver, a ver. Es que sí. Vale. Entonces, la única forma sería que me quitaras este camino tan precioso. Ojo. Es que me gusta mucho. Vale. A ver. Es que sé. Es que por más que hable con ella, ya sé. Ya sé lo que va a pasar. Ya sé lo que va a pasar. Vale. A ver. Por aquí. No. Chicos, voy a hacer un pequeño corte. Seguramente vuelva. O sea, me toque quitar algo. Pero es que no sé qué hacer. Vale, chicos. Ya me he decidido. Lo que voy a hacer es desplazar el camino hacia arriba. Vale. Entonces, sí. Ponme ahí la tumbona. Vale. En realidad queda bastante bonita. Está bastante centrada con lo que es el acantilado este. Y lo que vamos a hacer es quitar los diseños que están ahí. Vale. Cambiar un poco. Desviar el camino. Y subir un poco. A ver. Digamos que esto seguiría siendo. O sea, volvería. Oh, Dios mío. ¿Cómo lo digo? Esto sería ahora el camino de los arbustos y el bambú. Vale. Lo quito por aquí. Me tocará cambiar los diseños para que el camino llegue hasta aquí arriba. Y gire. Se carga un poco. No, no quería quitar ese. Se carga la casa de Dulce. Hablando de Dulce. Odio la primavera con todas mis fuerzas. Chicos, ha llegado el momento. Respira, Leven. Por cierto, tenía un montón de comentarios diciéndome. Sí, Leven. Si Munchi te dice fuera de cámara que se quiere ir, dile que sí. Respira, Leven. Encima en Insta aún tengo un montón de alergia. Achus. Así no se puede vivir. En serio. No gano para pañuelos, doctora L. La doctora te visitará. Por eso he decidido mudarme. Chicos, ha llegado el momento. A ver. Munchi. Te vas a tomar unas vacaciones, ¿vale? Vamos a dejar que pase un poquito la primavera. Que te recuperes de tu alergia. Así que... Sí, te puedes marchar. Jo, pensaba que te ibas a tirar a mis pies para suplicarme que me quede. Aunque puede que no lo merezca. Madre mía, es que esta frase resume toda la trama de la serie desde el capítulo en que entró Munchi. Sí, te esperabas que me iban a poner a suplicar, ¿no? A tus pies. Tampoco he sido el mejor vecino del pueblo. En fin. Solo quiero avisar de que me piro el 23 de este mes. Oh, Dios mío. ¿En qué cae eso? Es este jue... No. Es el jueves de la semana que viene. Oh, Dios mío. Ese día tengo que grabar. Ese día habrá capítulo de despedida de Munchi. No me lo creo. 23 de mayo. Apuntad en la agenda esa fecha, ¿eh? Eh... Que te vaya bonito, Munchi. Tómate unas vacaciones. Ha sido todo un placer conocerte. Aún me quedan unos días por aquí, así que pásate a verme, ¿vale? A ver, Munchi. Que sepas que no va a ser una despedida, ¿vale? Para siempre. Porque volverás. Volverás arrastrándote a mí. Y dirás, por favor, alcaldesa Levin, doctora L. Como me quieras llamar, Miss L. Déjame volver. Y yo diré, me voy a pensar. Bueno, pues chicos, ha llegado el día. Munchi ha aprovechado que estaba grabando para decirme que se quería marchar. Lo habéis podido ver todos. Y ya le hemos dicho que sí, que se puede ir. Así que, chicos, esto va enfilado. Después de irse Munchi, lo que haremos será que cogeré una... No, como era. Sí, entonces tendrá que venir alguien a la acampada, ¿vale? El siguiente paso será que venga alguien a la acampada. Sea quien sea, sea quien sea. Le diremos que se quede en Instaun, ¿vale? Esto va a ser así de random. Y entonces, cuando ya seamos 10 de nuevo, cogeré la carta de Amiibo de Munchi y sacaremos a Rosy. Digamos que ese va a ser el plan. Vamos a ver qué tal sale. Vale, a ver, y... El camino este de aquí es todo de agua. Entonces... Joder, no tenía que haberlo quitado. Vale, aquí necesito a Sag. Y aquí lo que voy a poner es otro diseño de estos. Así. Poner en el suelo. Entonces, vamos a ver. La pala. Esto se va afuera. A ver que te quito. Madre mía, es que es el final de una era, chicos. Es que es el final de una era. Munchi se pida. Adiós, Munchi. Vale, eh... Tengo... Tengo bambú. Sí, lo había comprado para aquella zona, en realidad. Pero es que me viene bien ahora. A ver, por aquí falta un tulipán blanco. Que me imagino que no tengo. Sería mucha casualidad que tuviera un tulipán blanco. Aquí va bambú. No, el bambú no crece al lado. Leven, menos mal que vas aprendiendo. El bambú no crece pegadito al bambú. Así que por aquí tiene que haber... No, espérate, 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 espérate. ¿Cómo lo cuadro? ¿Cómo lo cuadro? Vamos a ver. Esto es un arbusto. ¿Vale? Todos conocemos lo que es un arbusto. Aquí va otro arbusto. Entonces, planto esto aquí. ¿Vale? Perfecto. Planto otro arbusto aquí. ¿Vale? Yo creo que más o menos esto va a quedar bien. ¿Vale? Plantamos aquí esto. Entonces, aquí no puedo poner bambú porque no me va a crecer. Voy a seguir con... Voy a seguir con los tulipanes. Aunque aquí tengo esta flor, en realidad. No sé si tiene algún tipo de lógica o sentido lo que estaba haciendo. ¡Ay, Munchi, que se pira! Munchi, ¿y qué tal? ¿Te va a costar hacer las maletas? ¿Tienes muchas cosas que llevarte? ¿De qué quieres hablar? Pues no sé, me aburro yo un poco. ¿Qué pintas tengo? Hoy he decidido probar un modelito diferente. Quiero que me des tu camiseta antes de que te marches. La necesito. No por ti, sino por su fin. Puede que me haya pasado de aventurero. Estoy empezando a arrepentirme. ¡Dámelo! Aunque, claro, la primera vez que te pruebas algo es normal notarte raro. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Canta y no llores! ¡Que se va Munchi, chicos! ¡Que se va Munchi! Pensaba que no iba a llegar ese momento ya, ¿eh? Vale, estoy buscando tulipanes blancos. Y tengo un problema y es que los tulipanes blancos me gustan bastante. Así que me suele costar. Vale, aquí hay un par. Vamos a llevarlos para allá. Chicos, ¿y quién vendrá a la acampada? Porque, claro, esa es otra. Además, los que vienen a la acampada creo que hay que jugar con ellos y ganarles si quieres que se muden a tu pueblo. Así que no va a ser tan fácil como parece en realidad. Vale, ponemos aquí un tulipán blanco. Ponemos aquí otro tulipán blanco. Y también estaría bien pagar la tumbona, ¿no? Y esas cosas. Vamos a intentar pagar algo. Buenas tardes. Hola, Giroide. A ver, tengo 10.000 vallas, ¿eh? Atención. Te voy a dar todas las 10.000 vallas, ¿vale? Me voy a quedar con 191. Pero no voy a poder pagarlo todavía. ¿Vale? 10.000. Faltarán 13.400. Que en realidad eso lo pago en nada. No hay problema. Pero estoy un poco impactada todavía. Creo que no soy consciente de lo que va a significar esto. Y, claro, Munchi dejará de vivir en esa casa tan bonita que tiene. Y ahora mismo no hay nadie viviendo, ¿sabes? Ahora mismo no hay nadie en la acampada, ¿no? O sea, imagínate. Necesito hacer un simulacro para saber. Imagínate. Ya llegó un día. Oye, listo. ¿Qué pasa? ¿Estás enterado? Que es a Munchi. Oye, oye, super L. Cuéntame. Sé que no hemos hablado antes del tema, pero estaba pensando en darle un giro radical a mi imagen. El caso es que me hace falta tu ayuda. ¿Se te ocurre algún saludo ingenioso que yo pueda usar? ¡Ah! Sí. 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 Podría ser. Algo se me viene a la mente. Ah, si se habla, super L. ¡Ah! Cachis en la mar se acabó. Aristo. A partir de ahora vas a corresponder a Osunio. Porque a Osunio lo tienes todo el día diciendo amo a Aristo. Así que vas a decir a partir de ahora amo a Osunio. ¡Ah! ¡Amosunio! ¡Ah, no sé, dime tú! ¡Amosunio! ¡Bien! Así me gusta que lo aceptes. ¿Qué tal suena? ¿Suena? Vamos, es música para mis oídos. ¡Así se habla! ¡Amosunio! Tiene fuerza. Es una pena que no se me ocurriera antes. Eso digo yo. Menos mal que puedo confiar en ti. Gracias, Jamezuela. Pues lo que os decía, chicos. Imaginaos. Llego un día y está la acampada. ¡Qué emoción, eh! O sea, me estoy emocionando yo sola. Llego un día de la acampada y de repente hay alguien. Y no sabemos quién es hasta el momento de entrar. Pero sabemos que quien sea va a ser el nuevo vecino. Me estoy emocionando yo sola. Y claro, espérate que todavía no he encontrado nada para darle a Repollo. Y eso sí que me gustaría hacerlo antes de que se acabe el capítulo. Vale, ya tengo algo para darle. No sé si el juego me va a permitir. Porque digamos que no es un objeto normal, entre comillas. Es un objeto amiibo de una carta. Entonces no sé si me lo va a permitir. Pero desde luego, pegarle le pega muchísimo. Es comida. Es súper mono. Es perfecto para él. Lo que no sé ahora es dónde está Repollo. Voy a sacar un poco. A ver, aquí no está. Creo que está aquí. Vale, saco el megáfono. Voy a intentarlo, ¿vale? Vamos a ver si funciona mi megáfono. Porque nunca funciona. A ver. Vamos allá. Repollo. ¡Me ha llamado alguien! ¡Sí, Repollo! ¡Me has escuchado! No como ese munchi que no me escucha nunca. A ver, ¿dónde está? No, dulce, tú no eras. Repollo. ¿Quién me ha llamado? Repollo, ¿dónde estás? ¿Estás por esta zona? A ver, ¿dónde has venido? ¡Repollo! Vamos a ver, Repollo. ¿Qué haces con tu vida? ¿Dónde te has metido? ¿Te me has perdido? No, ¿verdad? ¡Ay, estás aquí! Vale, guardamos esto. Repollo, tengo una cosa para ti. Pero no sé si el juego me va a permitir dártela. Aún tenemos tiempo de pasar un ratito por aquí antes de que anochezca. Bueno, si queda tiempo. Dime, ¿te he hecho una mano con algo? ¿Qué te parece esto? Sí que me deja, sí que me deja. Vale, es el Flan Pompompurín. Es precioso, chicos. Súper mono y creo que le va a quedar súper bonito en casa. Toma. ¡Oh, pero sí! ¡Es un Flan Pompompurín! ¡Sí! ¡Es perfecto! Le voy a buscar un sitio perfecto en cuanto llegue a casa. Bueno, cámbialo por el montón de billetes, ¿no? Estoy impaciente, Yami. ¡Ay, qué mono va a quedar! Jejeje. Toma, acepta un regalito de agradecimiento. Cerramos el ciclo, ¿verdad? Dame. Es un... ¡Ah, pues no! ¡Es una colchoneta, salto! Gracias, Leif. Pensaba que me había dado el dinero. Giro inesperados los acontecimientos. Bueno, chicos. Pues preparados porque comienza la semana de Animal Crossing en el canal. Van a pasar muchas cositas. Van a ver muchos vídeos. Y recordad que tenéis una encuesta que contestar para ver a quién le hacemos la casita. Bueno, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, manita arriba. Y si queréis seguir conmigo las aventuras de Easttown en Animal Crossing New Leap Welcome Amiibo, podéis suscribiros al canal. Muchas gracias por estar ahí. Y hasta pronto.